A las 7 y cuarto de la mañana me llama la enfermera diciéndome que ella había entrado y había entrado a robar. Así que bueno, te imaginas el mal momento que hemos pasado, así que me vine rápido. Bueno, la verdad que fue una experiencia muy fea. Al margen de que llevaron la computadora con nuestra información que es de toda la temporada del centro de jubilado de que se ha iniciado, la impotencia. La impotencia, porque es un lugar, es una institución sin fines de lucro, en la cual lo hacemos todos a pulmón, luchando. Y 6 meses que teníamos la computadora, se nos llevaron todos. ¿Por dónde ingresaron? Por una ventana. Se ve que no estaba muy bien trabada y la tocaron y bueno, ahí abrieron y se entraron, abrieron, se cerraron y se fueron. Llevaron una maquinita de la peluquera que era nueva, hacía dos meses que se la había comprado. Y nada más, hasta el momento no vimos. Hay un martillo que sacaron de un cajón y lo dejaron puesto en la ventana. No sé con qué fin, que estaban en un cajón de los muebles nuestros. Todo tirado, todo, jeringa, todo, todo tirado, papeles, todo un desastre. Las carpetas, hojas sacadas, que eso no sirve para nada. Pero bueno, se ve que buscaban dinero. Y acá el dinero, poco, llevaron 300 pesos. La policía vino, sacó fotos y anotó todo lo que nosotros en el momento vimos, lo que más era la computadora. Pero bueno, ahora hay que esperar, esperemos que por lo menos nos den el disco rígido, que es lo que nosotros podemos sacar la información que tenemos. ¿Sospechan de alguien ustedes? ¿Qué podemos sospechar? ¿A quién? ¿Dónde vamos a ir a buscar? Que nos devuelvan las cosas y le pedimos por favor, por favor que nos devuelvan por lo menos el disco rígido. Que sacamos ahí la información nuestra. ¡Gracias!